Patio con patio vivimos Toda lo que aquella es Ella se puede vivir Porque tiene otro querer Ella se siente orgullosa Si tú la quieres de riqueza Como ya sabe el peor Que el amor no le interesa Pensaba que era yo Porque me había despreciado Vamos gritar este camino Y también va a ser recado Ella se siente orgullosa De orgulloso Si tú la quieres de riqueza Como ya sabe el peor Que el amor no le interesa Pensaba que iba a llegar Porque me había despreciado Más bonita este tenido Y también va a ser recado Y también va a ser recado Más bonita este tenido